De lo le lo like, 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 de lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, a mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Y hasta pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina, mami tiene reina, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. Dj, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. Dj, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque... Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, yeah, yeah Latina, Latina, Latina Be, be, Latina, Latina La, na, Latina Good girl, Timo Records Yeah Ram, pam, pam